Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más al canal podcast de Nitan Health y Nitan Fit. En esta ocasión, como veréis en el título, vamos a hablar del vinagre de manzana que últimamente se ha puesto bastante de moda. También os diré que he pensado que para estos vídeos que suelo subir a mitad de semana, vídeos barra podcast, creo que podemos meter no solo alimentos, sino también temas prácticos relacionados con la alimentación, como por ejemplo consejos para hacer la compra, colocar tu nevera, cómo tienes que organizarla según el tipo de alimentos que son, leer etiquetas, pasar por encima algunas patologías, que sea como un punto más práctico y no las reflexiones largas, que es lo que quizá me ha caracterizado durante más años, para no acabar tan pronto con los alimentos, porque ciertamente hay muchísimos alimentos que podemos ir tratando, pero creo que en esta lista de food también hay cabida para consejos prácticos que tengan un matiz más allá de vamos a hablar solo de un alimento o de un grupo de alimentos y punto. Pero de momento hoy vamos a hablar de vinagre de manzana. Yo este que tengo aquí es el vinagre de manzana de la marca Cal Vals, lo he comprado en la página web de Naturitas, ya lo había utilizado alguna vez porque lo compré en herboristerías de barrio que también tenían esta marca y la verdad es que me gusta mucho. Si bien podéis encontrar vinagre de manzana hoy en día prácticamente en cualquier supermercado, por supuesto en cualquier tienda ecológica y demás. Voy a buscar ahora porque no lo tenía buscado de antes, pero hay un vinagre de manzana que es especialmente conocido en Estados Unidos y que lo venden en Amazon y creo que es el de la marca Bragg, que se escribe B-R-A-G-G. Bueno, otra cosa que decir de vinagre de manzana, hay personas que dicen vinagre de manzana, vinagre de sidra de manzana. Bueno, yo para cortar digo vinagre de manzana porque además es que tiene unos apellidos que es sin filtrar y sin pasteurizar, que ya hacen que el nombre sea muy largo. Entonces ya con esto hago un disclaimer y cada vez que veáis en mis redes sociales que yo digo alineado con vinagre de manzana, pues ya sabéis que es sin filtrar y sin pasteurizar y yo a poder ser lo compro siempre ecológico. Yo he comprado vinagre de manzana normal en el super sin ser ecológico y el que es sin filtrar y sin pasteurizar y aparte de que no va a tener las mismas propiedades, personalmente no me gusta nada y en cambio el vinagre de manzana ecológico sin filtrar y sin pasteurizar sí me gusta el sabor que tiene, de hecho me lo puedo beber, además de utilizarlo para alinear una ensalada o echarlo por encima unas verduras y es un buen momento para introducir los beneficios del vinagre de manzana porque alguno de ellos va a venir derivado simplemente de que es un alimento muy ácido, que esto estaría en prácticamente todos los vinagres, lo digo en prácticamente todos porque aunque tengan cierta acidez hay vinagres como el que se hace llamar vinagre de Módena que no sé hasta qué punto es verdad que los vinagres de Módena que nos venden en el supermercado realmente tienen esta denominación de origen, supongo que la mayoría no, sino que son vinagres a los que poco menos que se les ha añadido azúcar, algún aditivo tipo caramelo y demás y por eso aunque son ácidos también tienen un toquecillo así como dulce que es lo que hace que le guste a muchísima gente yo esto como nutricionista ya lo tengo bastante claro que aunque no estoy diciendo que sea una ley universal cuando alguien le gusta mucho, cuando algo le gusta mucho a la gente o a la mayor parte de la gente le gusta ese alimento dudo mucho de que sea saludable sinceramente porque si le gusta será porque le gusta a su cerebro preparado para sobrevivir hoy y estará pues lleno de grasas y azúcares, de hidratos refinados, algo chungo tendrá es raro que le guste algo a mucha gente y que sea saludable cuando alguien que conozco en mi entorno que no suele comer muy sano me dice ah pues probé esto y me gusta como diciendo que raro que sea sano y me guste yo ya automáticamente tengo ahí la banderita roja de probablemente no sea sano oye que igual me sorprendo pero la mayor parte de las veces me funciona de hecho a muchas personas de mi entorno que les he recomendado el vinagre de manzana me dicen uy que asco, claro normalmente las cosas muy sanas no son las que le gustan tanto a nuestro paladar bien el vinagre de manzana que ya os digo que yo compro este en naturitas por casualidad pero he tenido ese de la marca esta de amazon porque lo había visto en muchos vídeos de personas de eeuu que lo tomaban incluso pues profesores de yoga he probado diferentes marcas y no es que tenga una marca favorita simplemente que compro un vinagre de manzana sin filtrar y sin pasteurizar que sea ecológico y si os dais cuenta que seguro que en el vídeo no vais a poder verlo aunque tengo puesta la cámara como todavía no la he ajustado es muy turbio porque viene con lo que se suele decir con la madre es decir que tiene ahí como esas sustancias que son probióticas y por eso no es totalmente líquido o perfectamente líquido y sobre todo cuando vas acabando el bote te cuesta mucho utilizar lo que queda al final porque se va a ir atascando porque va quedando la parte más turbia abajo entonces eso también es algo que me garantiza que es un buen vinagre el vinagre de manzana o de sidra de manzana pues viene de la fermentación acética por supuesto del mosto o de la sidra y por su alto contenido en ácido acético va a tener algunas propiedades de las que hoy en día se habla mucho como por ejemplo su capacidad pues para regular la glucemia o que los alimentos que comamos tengan un mejor impacto glucémico os pondré en la cajita de información un apartado que viene dedicado al vinagre de manzana una divulgadora que es muy famosa en todo el mundo que se llama Glucos Godes y que tiene un libro sobre la revolución de la glucosa no me gusta mucho su perfil porque cuando tú lo ves con tantas gráficas como ella pone por ejemplo en el tema del vinagre de manzana sería me voy a inventar un ejemplo ¿vale? te comes un brownie sin vinagre de manzana y con vinagre de manzana y vamos a analizar cómo cambia la subida de glucosa en sangre por haberte tomado el vinagre de manzana o no ya sabéis que a mí también me importa mucho la parte más de neurociencia y si tú ves simplemente ves una foto o un dibujito muy realista de ese brownie automáticamente en tu mente vas a visualizar un brownie y para personas que todavía no hayan reseteado su relación con la comida muy probablemente les va a apetecer probar un brownie simplemente porque lo han visto ¿vale? está claro que hay un grupo de personas que creo que son muy pocos que tienen el apetito hiper regulado que no son muy respondedores a la comida palatable es decir, que no les generan ningún tipo de enganche me recuerda este documental que os he recomendado muchas veces de Por qué los delgados no engordan de Odisea en el que se ofrecía chucherías a niños de guardería que estaban dibujando y había un grupo de niños que aunque le ponían las chucherías delante apartaban el plato y seguían comiendo para no tener como una variable que genere posible engaño o no se llama así ese tipo de variables pero ahora no me viene el nombre a la cabeza pues les habían dado antes de comer a todos es decir, que se supone que todos estaban igual de nutridos y saciados y estaban todos dibujando que se supone que más o menos es algo que a todo el mundo o todos los niños les gusta hacer y los niños que rechazan las golosinas y siguen disfrutando de dibujar o de colorear probablemente son niños que nunca van a tener que enfrentarse a un problema de enganche con la comida pero hay muchos niños que dejan de dibujar totalmente y se ponen a comer chuches y eso es algo que creo que se va quedando en toda nuestra existencia por eso digo que en general cuando queremos divulgar sobre nutrición es mejor decir el nombre de lo que tú quieras pues una pizza, unas galletas, repostería y no poner imágenes o si tú quieres decir es octubre y ya hay turrón en los supermercados no hace falta que hagas un tour grabando esos turrones porque muchas personas por verlo simplemente van a sentir el impulso de comerlo y esto lo sabemos por muchas pruebas de neuroimagen de cómo el sistema de recompensa pues con un olor o con una imagen se va a activar incluso puede haber ya una síntesis de insulina como preparándote para comer pero bueno esta chica es una chica que hace una divulgación muy buena prueba de ello es que tiene muchísimos seguidores en el mundo y eso que divulga pues de una forma bastante científica pero es eso que todas las gráficas aparecen con el dibujito y que también aunque aquí hay que aludir un poco a la responsabilidad individual pueda que haya personas que se queden con bueno pues me como esta mierda de brownie pero me tomo antes el vinagre de manzana y entonces así el impacto de la glucemia va a ser menor exactamente de la glucemia va a ser menor y oye que no es poco que el hecho de tener unos niveles de glucosa y de insulina sanos y estables en sangre está muy asociado a la salud pero todos los ingredientes más sanos que tenga ese brownie todos esos alimentos que tú te estás comiendo porque te has hecho un brownie en vez de comerte comida normal pues un huevo y ya está por ejemplo pues van a tener ese impacto metabólico también y si has hecho un endulzante van a impactar en tu microbiota tu cerebro por supuesto que va a notar el efecto de ese endulzante entonces que los árboles no nos impidan ver el bosque o sea si vale mejora la glucemia pero el resto de de cosas que tiene el brownie te la comes exactamente igual ella más o menos el consejo que da es que tú 20 minutos antes de hacer la ingesta que del tipo que sea obviamente tendrá más sentido si tiene hidratos de carbono esa ingesta o si eres una persona que tiene problemas para que tu glucemia esté regulada pues que te tomes un vaso de agua con una cuchara sopera hay en sitios que he visto una cuchara sopera en sitios que he visto que hace falta tomar dos cuchadas soperas para que tenga realmente ese impacto en tu glucemia pues tú te tomas eso dos cuchadas soperas de vinagre de manzana diluido en agua y te lo bebes idealmente te lo bebes con pajita porque todos los alimentos que son muy ácidos incluso también el limón pueden dañar el esmalte dental entonces te lo bebes y esperas 20 minutos y haces la ingesta o si no puedes hacer eso porque no has tenido tiempo lo que sea pues te tomas directamente el vinagre de manzana pues supongo que al final acabaremos yendo con como botellitas ¿no? de vinagre de manzana en el bolso o en la cartera y antes de mal comer nos tomaremos un chupito de vinagre de manzana para por lo menos evitar que la glucemia no suba tanto ya sabéis mi postura yo prefiero directamente si tengo que tomarme un antídoto para comer prefiero no comérmelo pero entiendo que cada uno aquí tiene su filosofía de vida ¿vale? bien entonces toda esa página sobre el vinagre de manzana y la regulación de la glucemia de glucos godes os la voy a dejar porque me parece súper interesante y además aunque no entendáis inglés hoy en día con el traductor del google todo se puede entender bien pero esto ya digo esto sería con cualquier vinagre no solo con el vinagre de manzana porque esto se debe a la acidez que tiene de hecho ya hace muchos años pues siempre se ha recomendado oye pues no te tomes el pan solo tómate tu tostada por la mañana pues obviamente si le metes un jamón ibérico pues ya con esa proteína y esa grasa el impacto del pan que tiene un índice glucémico altísimo va a ser mucho menor y hay gente que decía e incluso echarle un poco de vinagre porque eso va todavía a hacer que el impacto de la glucemia o como suba la glucosa en sangre después de esa ingesta sea pues de una forma mucho más progresiva entonces bueno esto realmente la acidez es algo que se sabe de hace mucho tiempo pero ahora se ha puesto muy de moda supongo pues por todo esto del biohacking de que nos interesa estar cada vez más sanos etc etc bien pero cuando hablamos del vinagre de manzana en concreto tiene muchas cosas buenas primero que ya te estás asegurando que no es como con el vinagre de modena o el falso vinagre de modena que puede que te estés metiendo un chute de azúcar en el cuerpo y segundo que es que tiene eso propiedades que van más allá de su acidez muchas de ellas tienen que ver con el metabolismo de las grasas parece ser que ayuda bastante a metabolizar las grasas entonces si combinamos estas dos cosas que te ayude a metabolizar mejor las grasas a digerirlas mejor y a que el impacto de tu glucemia o el impacto que tenga en tu glucemia lo que comes sea mejor pues al final para mantener salud y para tener un porcentaje de grasa saludable pues también nos va a ayudar después también otra de las supuestas ventajas referentes a la grasa del vinagre de manzana es que parece ser que previene la oxidación del LDL que sería ese colesterol que tiene tan mala fama que desde mi punto de vista pues esa oxidación se daría realmente en un ambiente inflamatorio que está claro que esa persona que padece una inflamación crónica de bajo grado con vinagre de manzana solo no va a solucionar su problema pero bueno puede ser una ayuda extra y además súper económica porque vamos este vinagre de manzana que es ecológico yo creo que me ha costado menos de tres euros y al final es un producto que dura bastante bien más cosillas que me he ido apuntando bueno tanto lo he visto como prebiótico como probiótico yo creo que obviamente si te lo compras con la madre pues acabará siendo probiótico pero también hay personas que dicen que sirve como pues alimento para tus microorganismos intestinales entonces en ese caso sería prebiótico vale tiene un potencial antimicrobiano muy importante y esto sobre todo pues estaría indicado pues en casos por ejemplo de mujeres que padecen cándida que son muchas además que es algo como muy recidivante que puede empezar en la vagina acabar también el intestino y ya os digo que también pasa mucho que tú ves lo que tienes en el intestino pero hay otra cosa detrás entonces a lo mejor mujeres que tiendan a tener muchas infecciones por cándida muchas disbiosis probablemente haya algo más y no solo sea eso por ejemplo si el sobrecrecimiento bacteriano es un síntoma de que hay algo que está pasando dentro de tu organismo pero si tú tomas sustancias antimicrobianas como por ejemplo el vinagre de manzana pues eso al final va a ayudar a regular a que tengas una microbiota sana vale hay muchas personas que dicen que calma el apetito yo realmente es algo que he notado cuando empecé a hacer ayunos largos que fue en la época del confinamiento por eso me acuerdo de 18 horas también hacía un día de ayuno de 24 horas a la semana lo dejé de hacer porque era contraproducente para mí porque estaba perdiendo mucho peso en este ciclo que estoy haciendo ahora de ayunos de 16 16 18 horas al día con dos ingestas al día una dieta muy alta en grasas y muy baja en hidratos todo lo contrario no estoy perdiendo peso sino que estoy ganando peso y creo que es de masa muscular porque bueno lo noto en el entrenamiento y sí que sé que he ganado un kilo de peso y ha sido con este tipo de alimentación entonces al final pues a todo hay que aprender y darle una oportunidad yo en esa época del confinamiento realmente había momentos en los que pasaba un poco de hambre y como quería aguantar más el ayuno me tomaba un vaso de agua con una o dos cucharadas soperas o como un chupito de vinagre de manzana diluido en el vaso de agua y sí sentía bastante como que me quitaba las ganas de comer en ese momento no es algo que yo recomiendo hacer en consulta todo lo contrario siempre digo a todos mis clientes tú no tienes que tomarte un café o que tomarte un chupito de vinagre de manzana para regular el apetito tú tienes que comer suficiente para estar saciada durante muchas horas de hecho muchas personas que hacen dieta cetogénica toman el vinagre de manzana porque puede tener ese efecto parecido al MCT como que potencia la producción de cuerpos cetónicos y eso sí que sería algo que directamente inhibiría el apetito y te daría como esa sensación de estar muy enfocado que te da tener los cuerpos cetónicos altos ¿vale? en la madre es lo que os digo están las bacterias hay aminoácidos hay enzimas y eso que hace que tenga esa característica turbidez que no es para nada desagradable ni se nota cuando alineas unas ensaladas y tal aparte tiene muchos oligoelementos y minerales que dicen que son especialmente buenos para el sistema inmune y otros efectos que he visto sobre el vinagre de manzana es antiestreñimiento también esto por ejemplo con dietas pues de comer menos veces al día de muy altas en grasa y bajas en hidratos hay muchas personas que al principio padecen estreñimiento sobre esto hay que decir que a ver cómo está hecha esa dieta porque cuando tú realmente comes grasa suficiente no tienes por qué tener estreñimiento lo que puede pasar es que si has disminuido mucho tu consumo de alimentos que no vas a absorber por completo porque tienen digamos mucha parte que tenemos que desechar pues sí que notes que vas menos al baño porque tienes menos literalmente que echar en mi caso personal yo puedo decir que las veces de mi vida que he estado mejor a nivel intestinal son siempre asociadas a hacer ayunos bastante largos de 16-18 horas pocas comidas al día cuando digo pocas comidas al día me refiero a dos eso no quiere decir que si entre esas dos ingestas me aprecio tomarme un café o una oncita de chocolate que diga no, no me la tomo no, no llego a ese punto si me quiero tomar una oncita de chocolate y un café por placer aunque no lo necesite por hambre me lo tomo pero es como lo máximo lo que yo voy a intentar es siempre estar lo suficientemente saciada con esas dos ingestas y voy al baño súper bien para mí ir al baño súper bien aparte de en mi caso personal es ir al baño todos los días pienso que esto puede depender un poco de la persona es que tú te sientas en el cuarto de baño y vas al baño no tienes que estar haciendo fuerza ni esperando media hora que hay gente que se tiene que poner hasta películas para que realmente le entre la necesidad de ir al baño tiene que estar mucho tiempo sentado y tal es un tema complejo porque influye mucho también nuestro estado de nervios emocional todos los aprendizajes alrededor del cuarto de baño el sistema nervioso aprende mucho también de nuestro intestino y si tú antes a lo mejor en tu trabajo tenías ganas de ir al baño y cortabas porque no te apetece ir al baño en el trabajo eso también es algo que tu intestino ha aprendido necesitamos un ambiente seguro para ir bien al cuarto de baño la mayor parte de personas pero yo os digo que me siento y voy al baño y me da igual que haya alguien a medio metro del cuarto de baño porque ni tengo gases ni voy a hacer ruidos raros ni demás que sé que esto es un tema muy escatológico pero es que las personas que tienen malestar digestivo realmente es una cosa que les fastidia la calidad de vida porque no pueden ir al baño cómodos porque si hay alguien cerca dicen dios mío la que va a oír aquí ¿sabes? una orquesta para mí eso no es algo positivo por supuesto por lo menos yo me siento mucho mejor me siento en el baño hago mis cosas y me piro y eso dura ni cinco minutos ¿sabes? entonces cuando la persona tiene que estar mucho tiempo en el baño es ahí pues eso una banda sonora original pues entiendo que no creo que a nadie le resulta agradable por eso digo que hacer todas esas cosas pues preocuparte de que haya grasa suficiente preocuparte de que haya algo de fibra preocuparte de tomar tu vinagre de manzana pues son cosillas que van a ayudar ¿no? y siempre que haya un cambio de dieta en tu vida va a haber un periodo de adaptación en el que pues igual no vas al baño como ibas antes pero eso no quiere decir que sea malo simplemente tu microbiota está cambiando y se está adaptando ¿no? también en general para problemas digestivos pues de hinchazón como de digestión y tal hay muchas personas que dicen que tomar vinagre de manzana es algo como que que les calma especialmente ¿no? bien más cosillas que he ido apuntando cada persona es un mundo ya os lo digo pero todas esas cosas están más o menos documentadas coinciden que a mucha gente tomar vinagre de manzana les hace sentir eso es raro que tú puedas decir oye mi sistema inmune está mejor eso no lo puedes saber pero tú puedes saber pues mira cada dos por tres me salían herpes y ya no me salen o tenía mucha cándida y ya no tengo o no estoy tan estreñida o antes tenía hinchazón abdominal y ahora ya no o sea ese tipo de síntomas los puedes conocer y eso puede estar indicando pues que tu microbiota o tu sistema inmune está mejor o mira no me caigo de sueño después de comer pues oye que tengas la glucemia regulada puede tener que ver con eso también parece ser que tiene un contenido elevado en polifenoles que puede afectar directamente al sistema inmune por supuesto ya os he dicho algo muy importante referente a los dentistas que cualquier cosa muy ácida beberla directamente mejor no por eso utilizar una pajita pues puede ser de ayuda también una persona que tenga el estómago muy sensible pues posiblemente algo tan ácido como tomarse un chupito de vinagre de manzana o echarle mucho picante a su comida pues no le va a sentar bien ¿por qué? porque tiene un estómago delicado y habrá que ver de dónde viene eso ¿vale? entonces si eso te pasa no es que el vinagre de manzana sea malo es que a lo mejor tu estómago no está bien ¿vale? eso me recuerda a mucha gente que se jacta de comer mierda de vez en cuando y ser muy flexible pero después irse quejando por ahí de que no tengo el estómago tal y cual pues chico pues háztelo mirar ¿sabes? o sea si también te crees que te sienta tu dieta y después resulta que tienes problemas digestivos y que tu estómago no pueda asumir beberse un chupito de vinagre de manzana pues será por algo también no está porque tu estómago tiene un ambiente ácido muy muy ácido que tiene que conservar y si no soporta el ácido es porque posiblemente el suyo propio ya lo ha perdido ¿vale? también se recomienda en dietas vegetarianas porque por sus enzimas puede ayudar a digerir las legumbres yo os he comentado como la chica de glucos gode recomienda tomarlo 20 minutos antes en un vaso de agua si no pues en ese momento una o dos cucharadas y beberlo con pajita yo normalmente no hago eso normalmente lo que hago es usarlo para alinear es el único vinagre que tengo en casa y a todo lo que puedo entre comillas se lo he hecho ¿vale? que a lo mejor me da una temporada friki y lo estoy tomando 20 minutos antes de cada comida pero claro con la poca cantidad de hidratos de carbono que estoy tomando ahora con mi MCT en ayunas y tal pues no veo la necesidad de tomarme más alimentos para regular mi glucemia pero es algo que podría hacer por supuesto también le hace que os dejaré ella da recetas para hacerte bebidas o refrescos con vinagre de manzana y apunté una que era agua con gas limón rodajitas de limón y vinagre de manzana hay personas que me han dicho en consulta que no soportan este sabor yo creo que es cuestión de adaptar tu paladar sinceramente porque es eso es que es una dos cucharadas soperas de vinagre de manzana diluido en un vaso de agua o sea tampoco es que te lo tienes que beber a chorro pero soy consciente porque yo he estado en ese lado que cuando tú estás acostumbrado a comer alimentos muy procesados a hacer palatable tu comida es como que tienes el paladar más delicadito que hay pocas cosas sanas que te vayan a gustar lo que os decía antes es como que vas desarrollando mucha tolerancia cuando vas educando a tu paladar a que cualquier cosa te guste cuando tú tienes hambre y de hecho a mí me sorprende mucho dentro de personas de dieta carnívora como cada vez son capaces de tolerar más carne cruda que a veces no es solo el sabor sino también la textura la que nos echa para atrás y yo estoy totalmente segura que aunque desde fuera las personas que con poco convencimiento han probado algo por probar te dicen pues no son unos frikis que se autosugestionan y tal yo creo que no o sea yo creo que tu cuerpo es inteligente lo que hace el cuerpo el ser humano es adaptarse a todo y tu capacidad de tolerar diferentes texturas diferentes sabores de que algo te deje de dar asco es muy grande sé que no tiene nada que ver pero yo antes de venirme a vivir a Alicante en Galicia yo nunca había visto una cucaracha y las primeras veces que una cucaracha como solo las había visto en películas de Estados Unidos para mí era como ver pues una tarántula o sea gritaba salía corriendo y a día de hoy veo una cucaracha y a no ser que esté en mi casa y pueda molestar a los gatos y algo que ellos la matarían al final jugando pero bueno yo no la mato o sea no siento la necesidad de matarla no me da miedo una cucaracha ni me da ese asco que me daba antes ¿por qué? porque me he acostumbrado a ver la cucaracha simplemente por eso entonces con el tema de la comida exactamente igual yo he ido a restaurantes buenos y me he comido un stick tartar que es carne cruda y me lo he comido perfectamente o me puedo tomar un carpaccio de ternera con parmesano y lo puedo comer perfectamente dime eso cuando me comía todo en plan lomo de pavo pechuga de pavo pues claro es que no podía haber nada y de hecho a día de hoy me sigue costando comer vísceras pero yo sé que habrá un punto en el que ser capaz de comerlas porque como todo es cuestión de acostumbrarse entonces creo que es mejor que tengáis un poco este mindset y no que vayáis con no me gusta no sé qué porque al final no es solo cuestión de que te guste o no sino de acostumbrarte a hacer un mínimo esfuerzo para que te gusten las cosas y no comer solo lo que ya te gusta a priori que seguro que es lo peor para tu salud ya he dicho que tanto puede ser como prebiótico o probiótico que a lo mejor supongo que los que vienen sin la madre serán más prebióticos y los que vengan más turbios con la madre serán probióticos eso también puede responder igual a una necesidad del comerciante de querer ofrecerte un producto que sabes que a la gente le va a gustar más a la mayor parte de la gente que es lo más diluido posible y las personas que lo quieran con la madre pues que lo compren turbio después también es cierto que se habla mucho como su efecto para bajar la tensión arterial por un tipo de ácido clorogénico que tiene pero bueno yo creo que una persona que lleva un estilo de vida saludable no tiene por qué tener la presión arterial elevada o sea raro sería claro si vives a base de harina si eres sedentario y no te da el sol y no descansas bien pues a lo mejor sí pero si no un poco raro después también el tema de el estómago que me interesa mucho que lo he tratado antes por encima vamos a ver cuando la gente empieza a hablar de alimentos que alcalinizan alimentos que tal en la sangre o sea en la sangre en nuestro cuerpo cada compartimento corporal tiene un pH adecuado para su función ¿no? y en el estómago que es como esa primera bolsita en la que va a entrar todo lo que te metes en la boca pues conviene que tenga un ambiente ácido en primer lugar para defenderte yo no sé si alguna vez os habéis parado a pensar esto pero yo cuando era pequeña no conocía a nadie nadie que hubiese padecido helicobacter pylori y hoy en día das una patada y te salen personas que han tenido esa infección que les ha costado muchísimo erradicarla etcétera para mí ¿por qué es? pues porque tenemos un estómago de mierda que ya no está preparado para defendernos de nada porque estamos ya sabéis que existe la epigenética es decir que con nuestros hábitos de vida modificamos la expresión de nuestros genes y cuántos niños habrán nacido en familias en que sus padres toman homeprazol crónicamente que eso lo que hace es inhibir el ambiente ácido de tu estómago que es necesario no solo para defenderte de estas posibles infecciones sino también para que puedas asimilar todos los nutrientes entonces claro no asimilo nutrientes pues mi sistema inmune cada vez está peor y aún encima soy un caldo de cultivo guay para microorganismos porque no tengo acidez en mi estómago pues viva la pepa cuántas personas tienen acidez reflujo y tal ¿por qué? porque también al ir teniendo un ambiente cada vez menos ácido dentro de tu estómago la mucosa que te protege va desapareciendo porque tú no necesitas tener esa mucosa ahí si tú no tienes esa acidez ¿no? al final pues pasa con cualquier estímulo por ejemplo los fumadores van modificando su árbol bronquial por ese estímulo del humo entonces tú lo que le haces a tu cuerpo también por dentro afecta y él dice ah vale pues ya no estoy ácido pues menos mucosa tengo entonces después cuando tomo algo ácido como vinagre pues ardo vivo porque es que no puedo soportarlo entonces realmente lo que hay que intentar es igual que las personas que tienen problemas para digerir grasas o lo que sea o cualquier tipo de mala absorción intentar ver la causa y revertirlo y no quitarse eso y ya está otra cosa es que una persona como yo veía ayer uno de estos vídeos que ponen en Instagram por Saladino que no es que sea mi gurú ni muchísimo menos pero me hace mucha gracia la verdad ese hombre y decía como que había muchas personas en los comentarios que le tachaban de tenerle miedo a todo ¿no? grifo te da miedo el color de las piscinas te da miedo tal y él decía no, no soy una persona que vive desde el miedo soy una persona que vive con una intención bueno, yo no conozco a esta persona no puedo hacer un juicio ni debería sobre su forma de vivir pero está claro que es una persona que vive con una intención que es divulgar de la dieta carnívora que se siente súper bien que tiene ahí su autoconcepto y me parece perfecto yo estoy totalmente en contra de la censura y creo que cada uno puede divulgar lo que quiera y sobre todo con la de cosas que se han divulgado como oficiales y que se siguen divulgando que hacen daño a las personas pues que ahora empieza a preocupar tanto si fulanito habla de que las grasas saturadas son buenas o el otro a dieta carnívora que haya censura eso ya cada vez me hace más pensar que realmente hay gente que le interesa que estemos enfermos y que no tengamos criterio propio porque dejemos a cada persona experimentar con su cuerpo tío que es suyo y que estamos hablando de que igual que pueda haber alguien que decida vivir a base de vegetales pues otro que decida vivir a base de animales quién soy yo para juzgar su ética o sus motivaciones cada uno que haga lo que quiera y que comparta su experiencia vale que no hace tantos años que los médicos anunciaban tabaco y a nadie se le mete en la cárcel por eso vale y después parece que no puede haber un hombre que diga pues que para él lo mejor es comer solo carne pues que diga lo que quiera vale pero bueno dicho esto es lo que digo que un estómago muy poco ácido al final es un problema vale entonces es bueno que tu estómago tenga cierta acidez si tienes un problema en el que ya no toleras la acidez pues ni de tomarte un chupito de vinagre de manzana pues entiendo que ahí ya tendrás que hacer un tratamiento de regenerar tu mucosa de ver si hay algún tipo de daño al final pues cuando va cambiando por una patología intestinal todo el ambiente de microorganismos que hay en el intestino por supuesto que va a acabar afectando al estómago o viceversa la ericobacter pylori que podría acabar afectando pues también a tu microbiota entonces en ese caso que habría lo mejor que regenerar la mucosa pues entiendo que haya personas que no lo toleren pero que para mí ya es un mal síntoma o sea una persona que no es capaz de tolerar un alimento ácido que además yo por ejemplo me tomo un vaso de agua con una o dos cucharadas soperas de vinagre de manzana y es que no noto absolutamente nada o sea yo esa supuesta acidez tan llamativa no la noto entonces me imagino a alguien que se toma eso y le arde el estómago digo pobre pues lo debe tener pues eso con una mucosa súper débil ¿no? y ahí pues hay diferentes suplementos y tal más naturales se habla también de la glutamina pero bueno eso sería ya para hacer un tratamiento aparte y ver a cada persona de dónde viene la causa de que su mucosa no esté en un buen estado pero ya os digo que el vinagre de manzana principalmente me parece súper bueno por el tema de ayudar a regular la glucemia por el tema de ser buenísimo para nuestra microbiota por ayudarnos a mantener un intestino ácido porque realmente tiene micronutrientes que son interesantes y también porque bueno una de las cosas que más caracteriza a las personas que comen sucio como yo digo que esto es una expresión mía por supuesto siempre es como y le voy a echar mayonesa y salsa rosa y quepchus y salsa 0% y no no disfraces los sabores de los que te comes poténcialo con especias que también tienen muchísimas propiedades y con alimentos como el vinagre de manzana que realmente son beneficiosos un condimento si os fijáis como el vinagre de manzana no te está aportando absolutamente nada de energía pero está afectando a cómo funciona tu metabolismo a cómo vas a digerir los alimentos a cómo va a ser el impacto de esos alimentos a nivel metabólico entonces por eso para mí el tema que yo os digo de las calorías que entiendo que pueda tener algún tipo de función en un contexto determinado es muy pobre porque si no atendemos a todas esas otras cosas que son tantas de cómo va a funcionar el cuerpo de una persona qué más me da las calorías que comas y lo primero que me tendría que preguntar es por qué su cuerpo le está lanzando la señal de que tiene que comer tanto y cada tan poco tiempo porque a una persona le da miedo estar 16 horas sin comer o porque a una persona le da miedo no tomar café porque tiene una dependencia y porque su organismo algunas de sus funciones como mantenerse con energía pues ya se está debilitando así que bueno que yo recomiendo muchísimo que toméis vinagre de manzana sin filtrar sin pasteurizar ya sabéis que yo soy muy honesta ahora mismo simplemente lo uso para alinear mis platos y punto pero en cualquier momento se puede tomar pues esa una o dos cucharadas diluidas en un vaso de agua 20 minutos antes de cada ingesta si queréis yo sinceramente con hacerlo una vez al día lo veo más que suficiente y pues ya os digo el contexto de cada uno yo con lo que como por la glucemia creo que ya lo tengo más que regulado pero que lo podría tomar simplemente pues porque es algo que tiene propiedades y porque me guste su sabor porque me refresque porque quiero tomarme porque es veranito pues una bebida en plan agua con gas con zumito de limón rodajitas de limón o de lima hierbabuena unos frutos rojos vinagre de manzana o sea me parece guay que tengamos esas formas también de cuidarnos ¿no? pero que simplemente eliminar de tu vida salsas chungas y empezar a utilizar un alimento saludable que lo único que te aporta son cosas buenas como el vinagre de manzana pues yo creo que es un gran paso ¿no? así que nada que os dejo por aquí el vídeo de esta semana espero que os haya gustado y ya os digo que posiblemente en esta lista empiece a haber contenido práctico pero no solo de alimentos para nuestra alimentación así que nada que muchas gracias por vuestro tiempo vuestra confianza y que tengáis una feliz semana ¿no?